Tenemos que estar bien y tenemos que rendir donde estemos, ¿verdad? Estos cargos no son de nosotros como personas, son cargos que están en función del servicio a la población. Y donde estamos tenemos que estar felices y contentos, pues es una condición indispensable del ser humano. Y sí, me gusta el trabajo municipal, me gusta el trabajo en el territorio, el contacto. Se pueden desarrollar no solo obras físicas, sino también el cambio de conciencia de la población que estamos abocados. Y es bonito estar en el terreno, estar en el territorio aportando, es bonito. Y tenemos la obligación de hacer las cosas mejor. Es decir, no podemos acomodarnos en lo que hemos venido haciendo. Si vos viste, cuando arrancamos este segundo periodo, que trabajamos ya ahora en equipo, con una mentalidad más de alianza con la población, con todos los sectores, pues yo, como bien decía, en el cambio de gobierno, el líder de cuatro años no es el mismo. Aquí vimos, y hay obras tangibles, hay cambios tangibles en la población. Es diferente. Y también tiene que ser diferente en cuatro años cuando entreguemos de nuevo. Tenemos que hacer cambios radicales y trascendentales que se vean, que se sienten. Pero aquí lo más importante es el cambio de actitud de la población y de nosotros mismos. Tenemos que ser mejores servidores públicos. ¿Cuánto es consciente que está haciendo historia en este municipio? Hombre, en el equipo de trabajo que estamos, pues estamos haciendo un aporte. Yo creo que sí, y el reto que tenemos es hacer más de lo que hemos hecho. Por eso ya te he explicado, más o menos, que hemos venido trabajando con la Junta Directiva de Real Estelín. Para el estadio, en cuatro años tiene que quedar así, ¿verdad? Completamente techado, ampliar su gradería, mejorar el sistema de iluminación, el sistema de parqueo. Todo lo que tiene que ver con mejorar esta instalación, de igual manera vamos para el Rufo Marín, y así lo hacemos por etapas, con proyectos. No lo podemos hacer de un solo viaje, pero sí, hemos ido avanzando. Ya tenemos aquí una... Nosotros hemos invertido con la Junta Directiva en ese estadio, más o menos 2.700.000 dólares, casi 60 millones de Córdoba. Pero el proyecto está en que el gasto oficial casi va a andar por los 7 millones de dólares. O sea, más o menos por los 150 millones de Córdoba, pues. Y así lo damos, porque nosotros vamos a hacer un aporte de 5 millones más, el gobierno nos va a aportar otros 5 millones, la Junta Directiva con Patrocino 5 millones, vamos a invertir millón y medio. Ok, familias italianas, amigos televidentes, gracias, un millón de veces, gracias por preferirnos y acompañarnos, repito, en el noticiero más completo, más dinámico, más variado y que marca la diferencia en la televisión local con nuestras notas ampliadas. Vamos a decirles que llegamos siempre gracias al gentil patrocinio del doctor Silvio Centeno Sánchez, destacado médico pediatra en esta zona de la región segovia. Es uno de los médicos especialistas en cirugía, para menores de nuestro departamento. De igual forma, saludos especiales desde ya, para el propietario de Tala Barteriza, Patería Galaxia, el ministro del Cuelo, Juan José Torre Rodríguez, que el próximo 17 de febrero estará arribando a los 50 millones. Nos patrocina Transporte Crisma, del señor Chema López, y Daisy Malina Celedón, que se preparan para prestar el mejor, más completo y excelente servicio de transporte escolar. Casa de las Especies, del comerciante don Luis Omar Sabani Arevalo, los restaurantes TikTok 1 y 2, que tenemos la gran promoción escolar de mochilitas, mochilas de calidad, para que ustedes visiten los restaurantes TikTok 1 y 2, bajo la atención especial de la licenciada Carelia Beatriz Castillo Flori. Y queremos presentarles también el siguiente servicio social. Al señor Juan Carlos Arevalo Rugama, se le extravió su carnet o su identificación de residente norteamericano. Repito, al señor Juan Carlos Arevalo Rugama, se le extravió su carnet de identificación de residencia norteamericana. Esto fue en los restaurantes...